Gracias por preferir CNC Noticias. A la cárcel fue enviado un hombre que presuntamente abusó de una menor de 11 años en Cali. Esta y otras noticias en nuestro panorama regional. De acuerdo con la denuncia de la madre de la víctima, el imputado habría manipulado a la menor en sus partes íntimas y la habría golpeado cuando se resistió. Ernesto Elirio Quintero Franco no se allanó al cargo imputado por la Fiscalía Seccional como presunto autor responsable del delito de acto sexual agravado. Quintero Franco fue capturado el pasado 16 de febrero de 2019 por servidor del Cuerpo Técnico de Investigación CTI en el barrio Siloé, en el occidente de Cali, cumpliendo una orden emitida por el juzgado tercero penal. El hombre es procesado por hechos que denunció la madre a una menor de 11 años, quien aseguró ante un fiscal seccional de la Unidad de Reacción Inmediata Uri que el hombre presuntamente manipuló a su hija en sus partes íntimas. Dentro de la indagación de la Fiscalía se pudo establecer que el capturado había sido pareja sentimental de la abuela de la menor y la conocía. Por ingresar 498.000 cajetillas de cigarrillos de contrabando fueron enviados a la cárcel dos sujetos en Buenaventura. Así lo dispuso el juzgado tercero de control de garantías al acoger la petición de la Fiscalía General de la Nación. La mercancía, evaluada en 1.194.702.000 venía camuflada en un cargamento de cocos, transportados en una embarcación, la cual fue igualmente incautada. Miembros de la Policía Nacional, con apoyo de la Armada de este puerto sobre el Pacífico colombiano, llevaron a cabo el operativo bajo la coordinación de la Fiscalía. La mercancía incautada provenía de diferentes países del antiguo continente. A las dos personas capturadas en Fragrancia, un fiscal de la localidad les formuló cargos por el delito de contrabando. El juez 22 Penal Municipal condenó seis años y cuatro meses de prisión a Juan Gabriel Bautista Ponce, alias El Negro, a quien encontró responsable de los delitos de extorsión agravada en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso heterogéneo con injuria. Durante las audiencias de individualización de pena y sentencia, Bautista Ponce aceptó los cargos. Además, el hombre deberá pagar una multa de 1.350 salarios mínimos legales vigentes a las víctimas mujeres, entre ellas periodistas de Cali y Bogotá, a quienes acosó por años a través de las redes sociales y llamadas telefónicas para que salieran con él. Los números telefónicos de las víctimas los obtenía a través de llamadas reiteradas hasta de seis horas a los medios donde las comunicadoras laboraban.